Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Deluxeerdos y esto es un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Y bueno, lo que vamos a estar haciendo va a ser, ahí estamos, vamos a jugar un Skywars solo en Cubecraft Ya sabéis, así que nada gente, entro, intro Venga va, que empieza la partida, venga, ahí estamos, venga, avanzada de oro por aquí Ojo, perneras de diamantes suelen empezar, esto sí que nos da bastante ventaja Y creo que las voy a aprovechar para rushear, vale, perfecto Como veis he perdido un poco de habilidad con el tema puentes Pero bueno, ya lo iré mejorando poco a poco O volviendo a, más que mejorando, volver a conseguir la habilidad que ya tenía antes, ¿no? Que la verdad es que antes era bastante ágil, haciendo puentes y tal y pues nada Vale, voy a equiparme esto Vale, tiramos esto por aquí Tiramos, ahí estamos, nos ordenamos esto, tiramos, ¿sabes? Vale, ahí estamos, construimos puente Saltamos, 6 blocks, bastante bien el 6 blocks, la verdad No era muy complicado, pero bueno Vale, venga, pecherita por aquí, vamos a ir a por este Lo tiramos, iba a intentar tirarlo, pero no Ok, venga No sé por qué me activo el F5 Bueno, lo hemos tirado La verdad es que se empuja un poco exagerado, eh Hay que decirlo, pero bueno, arco por aquí Tenemos 6 flechas, suficiente para golpear a este Madre mía, qué suerte he tenido Tenía la lápida y claro, no le he podido quitar vida Buah, si es que se habrá quedado un golpe Eso es lo peor, se habrá quedado un maldito golpe, tío Mira, si le golpeo... No, pues no No se ha quedado un golpe, no Ok, nos la va a liar, nos la va a liar Estoy esperando... No, estoy esperando que se... A darnos la vuelta para empujarlo al vacío Pero... Sí, está un golpe, está un golpe Se ha tomado la manzana de oro, sí, sí, sí Oh my god Pues vaya mala suerte he tenido, eh La verdad Venga, charnes 2 ya Tenemos un casco bastante lamentable Vale Armadura vamos bastante bien, eh Podría ser... O sea, la podríamos mejorar Pero yo creo que con esta armadura podemos ganar la partida Bastante buen 6-flop, la verdad Aunque no era necesario, pero bastante bueno Vale Disparamos Disparamos, a ver si lo podemos matar desde aquí Y no tenemos que ir a la isla Eh... Aunque bueno A lo mejor voy a lootear Vale Tirito Tirito Nada A ver si... Jolintú Bueno, le he dado bastantes tiros La verdad Voy a subir Voy a ignorar que tengo uno al lado Y voy a ir a por este Venga A ver 6-flop Buenísima Vale Lo hemos desconcertado bastante Porque seguramente el chaval se pensaría que iba a morir Pero nada, nada Bastante bien jugado, eh Bastante bien jugado Por mi parte Porque el chaval no ha hecho nada Vale Eh... Casco de diamante Unas cuantas flechas más Ok Vale Subimos Y 6-block Bastante bien Me están molando los 6-blocks que me estoy haciendo en esta partida, eh No me esperaba tanto nivel, la verdad Vale Ok, ok Ojo, eh Ojo que este... Este delita Bastante difícil de darle con el arco Pero bueno Lo tiramos, ¿no? Efectivamente Vaya como lo he hecho, eh Tengo que decirlo Bueno No sé si es que tenía el ajo, ok Pero bueno Quedan 3 jugadores 3 de 16 Matamos a este Vale Bueno, nada No reacciona Muerto Perfecto Ojo, ojo, ojo Me tiran Me tiran Me van a tirar No me jodas, eh Me podían haber tirado perfectamente La verdad es que gracias a mi reacción rápida Pues hemos evitado Pero... Lo hemos evitado Pero bueno Ok Vale A ver si voy a tomar manzada de oro Para regenerar un poco Sacar ventaja Perfecto La absorción da ventaja, eh Por cierto No es necesario tener regeneración en un PvP ¿Veis? La absorción me hace regenerar vida Y pues nada Hemos ganado esta partida 7 kills, eh Ni tan mal Se viene, eh Se viene Siguiente partida Este mapa me encanta Creo que es de mis favoritos O sea, mis favoritos Es el de arena Arena y arenisca Pero este otro También me gusta mucho, eh La verdad Si tuviera que escoger uno Si tuviera que escoger uno de los dos No sé con cuál me quedaba Me quedaba con el de arena Pero a lo mejor Al cabo de un par de partidas Me venía este, ¿sabes? Ok Vamos a subir Bastante bien Buena escalera Ahí, rápida Que bueno Eso no lo tuve que practicar Evidentemente Porque Solo lo hago en este mapa Entonces un poco Vaya hombre Un poco tontería El save block lateral Lo he hecho bien Solo que No he llegado con el salto Es que Un save block lateral Tiene O sea, tienes que calcular Muchas cosas, eh Entonces hay que decirlo A ver si Hacemos Jolentú Vaya Quería enseñaros la escalera Pero nada Es que si No voy a perder tiempo No voy a perder tiempo Ok Vale Ahí estamos Vamos con todo esto Vamos a Ojo Hay un jugador Saltamos Buena Buena, buena, buena No hemos hecho el salto correcto Pero bueno Ahí estamos Lo matamos O sea Debería haber tirado un bloque más para adelante Y haber hecho el save block clean Y ya está Un clean save block Vale Matamos a este O sea, mata Me encanta porque le disparo Le hago un tiro y ya está La matamos, ¿sabes? Vale Ojo Ojo Madre mía Pero que donde vas, chaval Donde vas, crack Vale Nada Venga, vamos Perfecto Venga, vamos a pegarlo Venga Como si fuese nuestro hijo Pues igual Vale Vamos a seguir jugando Ok Perfecto La armadura Bien, bien, bien Nos veo bastante bien, eh Nos vemos bastante bien No sé qué coño digo Ok Regeneramos un poco de vida Con la chuleta que me acabo de comer Este está pusheando con el arco Va a seguir pusheando He puesto ya un par de bloques Así que, bueno También no lo hace Pero Voy a colocar aún más bloques Vale No me vas a tirar, eh Este tío Como me tire me va a dar Me va a dar rabia Pero creo que no Creo que lo tiene muy chungo para tirarme Sé que podría hacer doble salto Y llegar ahí Pero es que No me la quiero jugar A ver O sea, sé que tengo reacción rápida Pero bueno Vamos a Ahí estamos Y lo tiramos Venga, por tonto A ver si lo puedo tirar Venga Era una chica La verdad es que bastante Buena jugadora Sandra se llama Bueno Una mezcla de Sara y Andrea Supongo O algo así Ok Vamos a ir por aquí Perfecto Let's go Vamos a subir Subimos Vale A ver Vale Vamos a ir aquí Doble desbloque Nada, no lo he conseguido Es que el doble desbloque O lo haces justo cuando estás a punto de caer O no te va a salir, eh Es también bastante chungo Es que hay muchas cosas que O sea, yo pienso Pero vosotros como que A lo mejor no las tenéis en cuenta, ¿sabes? Pero yo las estoy pensando De hacerlas correctamente y tal Como que ahora mismo estoy haciendo un sobresfuerzo, ¿no? Además que estoy comentando y tal Pero estoy haciendo un sobresfuerzo por jugar bien Para intentar tener el mismo nivel que tenía antes Y claro, evidentemente Antes, mientras lo hacía de chill Sin pensar prácticamente Pues ahora tengo que estar superfocus, ¿sabes? Y a lo mejor es por eso que Veis cortes y tal Bueno, los cortes son de siempre No sé qué coño digo Bueno, que me acuerdo al principio Que hacía los cortes Sin atajo de teclado Ahora los hago con atajo de teclado Y tardo, nada Media hora Media hora Pero antes tardaba cuatro horas, tío Cuatro horas en hacer los cortes Y claro, era como Yo no voy a editar esto, ¿sabes? O Y claro Decía Es que hacer un vídeo de Skywars No me sale rentable Que ahora tampoco, ¿eh? Pero Antes menos Entonces, claro Bueno, ahora no sé si me saldría rentable La verdad Hacer un vídeo de Skywars Bueno Más rentable un vídeo de Prison, ¿no? Yo creo que ahora lo más rentable que tengo Es hacer vídeos de Prison Ojo ¿Qué le ha pasado a mi inventario? No sé Y no lo digo Se ha arreglado What the fuck No sé qué está pasando en mi inventario No lo digo en broma O sea, lo más rentable que me sale Es hacer Prison De Lifeboat, evidentemente Porque no gasto tiempo prácticamente Y vosotros pues Tienen como 200 visitas cada vídeo Yo criticando el juego Perfecto Vale, rompemos esto para que no nos pague más Perfecto Gastamos las Gastamos las pociones Perfecto Esto no regenera, ¿verdad? Nada Ok Mola bastante que regeneren las pociones Un poco chetao Que sea instantáneamente Pero bueno Ok Vamos a disparar este A ver si lo conseguimos tirar Es que si lo tiramos desde aquí Se quita mucha vida Aunque bueno Me podía tirar ir a mí Pero es que teniendo Splash de vida Me da bastante igual Nada Perfecto Le damos Le damos Estoy como piqueando, ¿no? Como tratando de golpearle así Sin que él me pueda golpear Golpes rápidos Ok Rompemos Buah Madre mía Cómo estaba esperando Venga, disparamos No me he quitado vida Él me ha quitado medio corazón Vale, se ha quitado vida por caída Repito Yo tengo Splash de vida Así que si me Si me hago daño Pues la uso Y ya está Vale Ok Me tiro O lo tiro Vamos a matarlo Yo creo que sin pociones Ni nada Si se nos complica Ya sabemos Venga Siempre tenemos Dos corazones y medio más Para huir Más Vale, lo tiramos Vale, perfecto Tenemos como más O sea, tener dos corazones y medio más En plan de la poción Es como que te da más reflejos ¿No? O sea, más tiempo de De poder reflexionar Reflexionar, ¿sabes? What the fuck No sé ni qué digo Vale Es que estoy intentando matar a este Ya os digo Estoy bastante concentrado En matar a los jugadores Porque Vale Buen salto Perfecto Porque es que Si no, nos matan Evidentemente Ok Vale Splash potion por aquí Perfecto Vale Subimos Vamos a golpear a este Ahí estamos Lo tiramos Lo tiramos Dos de Dieciséis, ¿eh? Bastante bien Está por aquí el que queda Así que nada Voy a ir a por él Vale Vale Y Oh my god Qué mal Qué mal pensar que llegaba, ¿eh? Vale Vamos por este Jolito Vamos por este camino Que está hecho ya Vale Splash potion Para regenerar Instantáneamente Y matamos a este No sé qué estaba haciendo La verdad Pero vaya victoria Vaya victoria No veas Vale Kit de tanque Perfecto Vale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga, vamos Ahí estamos Armadura Vale Bastante bien Vale Nos ordenamos el inventario Ok Vale Vamos a ir con cuidado con esto Yo creo que lo mejor es huir Vamos a Bueno O sea Yo digo huir Pero me refiero a ir a por más Más ítems Vale Sharnes uno Perfecto La armadura No sé qué tal le íbamos La verdad no me acuerdo Bueno Bastante bien de armadura Vale Perfecto Bien hecho Bueno Arco Bien 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 Catorce flechas Ok Estamos yendo bastante bien Vale Vamos a ir por aquí Subimos Subimos A ver qué hay Once huevos Bueno Vale Lanzada de oro Más flechas Vale Más flechas Ok Diamond leggings Nos los equipamos Perfecto Vamos a golpear a este Y lo mat A ver si lo conseguimos matar Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Por favor A ver si lo matamos Vale Tus corazones estoy Regeneramos Cuando digo regenerar Me refiero a comer Ok Vale 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 Sharnes 2 Telita Telita A ver esta partida Va a ser muy rápida Porque quedan solo 3 jugadores Ahora mismo O sea que esto va a ser un momento Vale Bajamos Perfecto Vale Lo golpeamos Vale Bueno vamos a ir por aquí Perfecto Vale A ver si conseguimos darle A ver si Uy casi Vamos a ir Vamos a ir rectos Perfecto A ver Lo matamos Lo matamos Este Este está muerto Muertísimo Pues hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Si señor Si señor Pues nos vamos con full victories Creo yo Pues nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Me encanta el 20% de arco La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen like Compartid el vídeo Seguidme en Twitter Y nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil